Música Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video, me da mucho gusto tenerlos por aquí Yo espero que se encuentren muy muy bien, bienvenidos al canal Dreamy Naile El día de hoy estamos en la tienda de Gualdos Vine a buscar algunos productos para la limpieza del baño La verdad es que ya le hace falta a mi baño una limpieza bastante profunda Las limpiezas profundas yo las realizo solamente una vez a la semana El baño es un lugar en donde se acumulan muchos muchos microbios, mucha suciedad Así que yo la realizo una vez a la semana Y fuimos a Gualdos a comprar algunos productos Aquí les estoy mostrando que hay muchísimos productos para la limpieza Tanto de lugares como el baño, de la cocina, como también para lavar la ropa Algo que me gustó muchísimo y que estoy muy contenta por ello Es que encontré aquí los productos o los jabones que yo utilizo líquidos Para la ropa de la marca La Corona que son hechos en México Eso me dio mucho gusto Miren ahí les muestro está el Blancanieves, el Carisma, el Foca Y tienen un precio de, vean el Blancanieves está en $30 pesos El Carisma y el Foca en $34 pesos Cuando en Walmart o en otras tiendas como Bodega Ahorrera ya subieron Ya los puedes encontrar ahí hasta en $38 o $40 pesos Y pues son $6 pesos en cada botella que te estás ahorrando si los compras en Gualdos Así que yo me traje también de ahí unos productos de limpieza Así que bueno estos son los productos que hay como esponjas para tallar, cepillos, guantes Así que bueno también me traje unas esponjitas que vamos a estar utilizando para la limpieza del baño Y de verdad que en Gualdos podemos encontrar bastantes productos Pero bueno en esta ocasión yo me traje productos que son bastante accesibles Así que bueno ya nos vamos a dirigir a la caja para pagar Y quiero mostrarles los productos que yo me traje precisamente para la hora de la limpieza del baño Ya ahorita a la hora de pagar yo primero le mostré a la chica mi tarjeta de recompensas Acuérdense siempre de mostrarla al inicio de realizar su pago Para que todos los puntos se les agreguen a la tarjeta Que acuérdense que es dinero electrónico que puedes reutilizar en otras compras Y miren aquí les muestro más detenidamente cuáles son los productos que decidí traerme El primer producto que les voy a mostrar es el que tiene el líquido amarillo Como en esa botellita blanca Es un limpiador multiusos Muy famoso en TikTok Así que yo tenía que traérmelo para probarlo Este limpiador no contiene ácido No contiene amonio Suena muy bien Y tiene 696 mililitros Este me costó 40 pesos Se me hizo un buen precio También me traje el Harpic negro Que ese nos ayuda a remover el sarro También esa botella que está bastante grande del Poet Para es un limpiador también que tiene un olor a lavanda Ese me costó 15 pesos Se me hizo también un super precio Y también me traje ese desinfectante Que es un limpiador multiusos Que nos ayuda a limpiar y a desinfectar Mata el 99.9 de los virus y bacterias También mata el virus que puede causar el COVID Tiene una fragancia cítrica Y tiene 650 mililitros Ese me costó 50 pesos Se me hizo un muy buen precio para este desinfectante Así que bueno, también me lo traje Me traje una bolsita de jabón Roma De detergente para lavar el piso Ese me costó 10 pesos Y también encontré esta esponjita azul Que es para baño Que es antimicrobial Me costó 15 pesos Se me hizo un muy buen precio para la esponjita Así que también la vamos a estar probando en los azulejos Y vamos a empezar Y lo primero que voy a hacer Es poner el jarpic en la taza del baño Para que vaya aflojando todo el sarro Que tiene el baño Que en este caso realmente no tiene sarro Pero que quite toda la suciedad Para que haga su función Entonces lo aplico y ahí lo dejo Y después voy a sacar todo Todo lo que tengo en el baño Voy a sacar los shampoos Voy a sacar los zacates Voy a sacar los rastrillos Las cremas que utilizo en el baño Así que voy a sacar todo Para que quede despejado Todo el baño Y podamos darle una buena limpieza profunda al baño Este tipo de limpiezas Yo las realizo una vez a la semana Así que saco todo Y tallo paredes Tallo los azulejos Y bueno pues ahí vamos a estar rociando El limpiador Que es el de Gualdos Que es muy famoso Y que varias personas Tienen muy buenas reseñas De este limpiador Famoso en TikTok Yo he visto como quitan Quita bastante bien Pues la mugre Así que vamos a estarlo rociando Por toda la pared Para quitar estas manchas Que se hacen por el jabón A la hora de bañarnos Que queda como pegado El jabón al azulejo Así que bueno Vamos a estarlo rociando Después voy a utilizar Esa esponjita Que les comentaba Que la compré En Gualdos A solo 15 pesos Se me hizo un muy buen precio Vamos a probarla Voy a rociar a la taza del baño Espolvorear mejor dicho En la taza del baño Un poquito de jabón Roma Para darle una buena tallada Con el jabón Roma También voy a aplicar agua Y con eso voy a estar tallando La taza del baño Tanto la caja Como la tapa También me paso a la parte de abajo Darle una buena tallada Por eso utilizo guantes Yo lo que les recomiendo mucho Chicas Es que cuiden mucho sus manos Si a ustedes les gusta mucho Utilizar productos Que son bastante corrosivos O que hacen daño a la salud Como por ejemplo El cloro Yo les platico Una experiencia Que a un familiar Pues también le gustaba mucho Utilizar el cloro Y lo usaba para todo Para lavar el baño Para trapear Para lavar Este Frutas Verduras Para lavar trastes Bueno Lo usaba para todo El cloro Y con el paso del tiempo Pues sus uñas Lo fueron resintiendo Y ahora pues Si tiene sus uñas Bastante Delicadas Ya por el uso De tanto cloro Por eso es que A mi casi el cloro No lo utilizo Lo utilizo solamente En gel Ya ven que les he mostrado Que uno de mis productos Favoritos Es el cloralex En gel Ese si lo uso Bastante bien Y lo utilizo Muy poco Solamente para Quitarle el mal olor A los vasos Y a los platos Pero aquí pues Estos productos No tienen cloro Por eso es que Decidí Traérmelos Para lavar el baño Y también Que quede súper bien Ahora nos vamos a pasar Al área de la regadera Voy a empezar a tallar Todas las paredes Con los azulejos Ya les había aplicado El limpiador multiusos Así que Ya lo dejé actuar Por un tiempo Y ahora sí Vamos a empezar a tallar Todos los azulejos También voy a tallar Las manijas Que abren Las llaves Pues voy a tallar Esto Voy a tallar También donde pongo El jabón Que está a un lado Ese portajabón Ese es de cerámica También lo voy a tallar También le rocí El limpiador multiusos Y pues se le está quitando Bastante fácil El jabón Realmente no tiene jabón Muy muy pegado Porque como les comento Esta limpieza profunda Yo la realizo Una vez a la semana Yo vivo con Tres varones Entonces imagínense El baño Tiene que hacerse Sí o sí Cada semana Y por lo regular En tres semanas Simplemente Trato de mantenerlo limpio A lo mejor Con una toallita De esas desinfectantes Limpio la taza Del baño Y listo Pero sí Una limpieza Bastante profunda Tallando regadera Tallando piso Y todo La realizo Una vez a la semana Y por eso Es que no tiene Tanto jabón Pegado la regadera O los azulejos Así que bueno Voy a estar ahí Tallando ya Los azulejos Y ya después Me paso a Pues con esa bandejita Que es una bandejita Muy pequeña Ahora sí Enjuagar la taza Del baño Enjuago la caja Enjuago las tapas También enjuago Pues la taza En sí La parte de abajo Y después me voy A la regadera Con mi escoba Voy a estar tallando El piso De la regadera Ya el jabón Se escurrió Ya el líquido Del limpiador Multiusos También se escurrió Así que voy a estar Tallando Con la escoba El piso De la regadera Para quitar también Las manchitas Que se le hagan Del jabón Y ahí voy a abrir Ya la regadera Para que con el agua De la regadera Me ayude a enjuagar El piso Y también me ayuda A enjuagar Este La escoba Del jabón Y las paredes Si es que les quedó Algún residuo De jabón También voy a utilizar La bandejita azul Para ponerle agua O echarle agua A las paredes Y que el jabón Termine de escurrirse Y así ya quedan Bastante limpios Los azulejos Y así ya quedan Y después nos vamos A pasar a lavar El lavabo Voy a utilizar También jabón roma Y un poquito De limpiador Multiusos Y mi esponjita Con eso voy a estar Tallando las llaves El lavabo Y también los azulejos Que están en frente Del lavabo Para quitar Pues el resto De polvo Que se acumule ahí Voy a estar tallando Bastante bien Y después vamos a estar Enjuagando Toda esa parte Abajo mi lavabo Tiene como Un soporte Que también es de cerámica Así que también Voy a estar lavando Ese soporte Que Pues hace juego Con el lavabo Entonces voy a tallar Toda esa parte También el azulejo Que está en frente Porque aunque ahí No hay jabón Que pegado Pero pues también Se le acumula Polvo y tierra Así que también Le vamos a estar dando Una buena talladita Y después con la bandejita Azul Que esa es pequeñita Vamos a estar Enjuagando La pared Los azulejos Y el lavabo Y vean Ahora les voy a mostrar Que voy a utilizar El poet Para darle Una buena limpiada A las repisas Tanto a la repisa De arriba Como a la de abajo Estas repisas Son de madera Pero pues como son En color oscuro En color chocolate Se les acumula Bastante el polvo Realmente parece Como si fueran De color negro Porque el color Está bastante oscuro Y eso pues me gustó más Que parecieran Que fueran De color oscuro Y vamos a ponerle Un chorrito También a la cubeta Para trapear Y ahí vamos a estar Haciéndole Unos pequeños orificios A la botella De poet Para colocarla En la caja Del baño Vi este Vi esto en tiktok Que eso hace que Pues en cada descarga Suelte un poco De líquido Multiusos De limpiador poet Y eso aromatiza El baño Así que lo vamos A estar probando Voy a colocar La botella En la parte de atrás De la caja Y después ya Con el líquido Que le pusimos Anteriormente A la cubeta De trapear Pues voy a estar Trapeando todo el baño La verdad es que Huele bastante rico El poet Es de lavanda De aroma De lavanda Y para Finalizar la limpieza Voy a estar Rociando el desinfectante Que tiene una Fragancia cítrica Que nos va a ayudar A desinfectar Todo para Como paso final Voy a rociar También en los cepillos En el cepillo Del baño Con el que lavo La taza del baño Y a la escoba Todo todo Le vamos a estar Rociando desinfectante Y miren Les muestro Que también compré Ese limpia vidrios Que está enorme Es una bolsa Ahorra pack Eso me gusta mucho Eso tiene Una palomita Para mí Y tiene un galón 3.785 litros Se me hizo Un excelente Empaque Y excelente precio Porque ese me costó 60 pesos Cuando el litro Está más o menos En 40 Entonces se me hizo Un súper súper precio Podemos tenerlo Guardadito Y poder ir rellenando Nuestros dispensadores Yo aquí lo estoy Vaciando En un atomizador Y con este Líquido de limpia vidrios Voy a limpiar El espejo redondo Que tengo en el baño De verdad Que me encantó Huele súper rico Y el ahorra pack Está súper bien Así que una palomita Ahora sí Nos vamos a limpiar El espejo Lo voy a rociar En el espejo Del baño Ese espejo circular Está hermoso A mí me tiene Muy encantada También Que lo tengo En el baño Ese espejo También es de Gualdos Ese me costó 200 pesos El marco Es de madera No es de plástico Es madera Y está precioso Ahora sí Los dejo Con el resultado final ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!